El tino de ir a recopilar a todos los demás jefes para unirse y acabar con los carrancistas. El otro jefe importante es don Gerardo Ramos Cortés, don Teres Ojeda, don Francisco Ramos Ortiz, don Lorenzo Rivera, don Manuel Ramírez, alias Diente de Oro, y por ahí se me escapan algunos nombres. Y muchos jefes de Jutla que no supe sus nombres ni los menciono aquí. Porque en verdad es una historia que cuesta trabajo escarbarla. Entonces habría que ir a Jutla y preguntar sobre estos jefes también que estuvieron para ir a Jutla. Fueron varios. Yo por todo esto maestro, y yo quisiera, no sé si ahora tengamos tiempo, para hacer una, yo quisiera, aquí hay algo que es muy interesante, que yo creo que es interesante, entrevista de don Juan Cruz Cruz, 31 de octubre de 2006, declaración preparatoria de don Teres Ojeda Bustamante. Te voy a hablar de don Juan Cruz Cruz, yo siempre entrevisté, para hacerme el libro, entrevisté a los hijos y a los sobrinos, porque ya los jefes habían muerto. Pero me encontré a un sobrino de don Gregorio Cruz Borges, que tenía 106 años, y que había peleado en la toma de mi aguatlán. Y él me relató cómo estuvo la batalla del junio de 1919, y quiénes eran los jefes, en dónde mandaban. Él me dio mucha información, y está su fotografía en el libro, y el día que yo presenté mi libro en mi aguatlán, ese día murió don Juan Cruz Cruz, que era el último protagonista que había. Sí, entonces, porque tenía 106 años. Él comentó cómo su tío, don Goyo Cruz, le dio un arma cuando tenía 16 años, y lo llevó a pelear. Le pregunté, ¿sabía usted por qué peleaba? Y dijo, no, a mí nada más me dijeron que había que matar carrancita. Ah, sí. Y carranclar. Y carranclar. Y eso hice, y eso hice, decía el viejito. Muy simpático el viejito. Sí, porque nos vamos a esa época más y vemos que, pues, era gente que luchaba, que tenía su forma, ideales, como usted bien lo decía. Yo creo que eso es lo que hace mucha falta, Meso. Pero quisiera leerle, felicitaciones al magistrado Ricardo Ojeda, de parte de la señora Jacqueline Juárez, felicitaciones al jurista, al historiador y autor, pero sobre todo al ser humano sencillo que da la vida a todos estos. Ahí está, Meso. Y, pues, yo creo que, bueno, a mí yo no quisiera perder tiempo, Meso, porque a mí me interesa, ¿cómo está la declaración preparatoria? Bueno, esta declaración preparatoria es muy importante, porque me, viendo ese expediente de 1922, me di cuenta lo que era mi abuelo, don Teresa Ojeda, que había sido. Sí. Ahí me di cuenta que había sido jefe de la defensa social, que había sido guerrillero, que había sido, este, bueno, de todo. Y porque ahí lo, este, lo inculpan. Ah, bueno, había sido detenido en 1922 por cuestiones políticas, pero en 1940 lo inculpan por otras razones, un homicidio o algo así. Y esa declaración me dio muchos datos, por eso la pongo. Y ahí estaba. Ahí estaba la declaración de don Tereso, una declaración, pues, pareciera que un abogado la había hecho, ¿no? Que, que... Muy, muy, muy bien la declaración. Pero sobre todo la entrevista a don Juan Cruz Cruz es muy importante para este libro. Ajá. Muy importante. No, pues, lo que usted nos está diciendo es algo. Ah, sí. Ajá. Entrevisa con don Juan Cruz Cruz. Pues, para la gente que nos está mirando, está en la página 447, entrevista con don Juan Cruz Cruz. Tenía ciento... Seis años. Ciento seis años, ¿no? Mira de Dios. Lo ves ahí todavía encorvado. Sí, encorvado. Qué bárbaro. Carmen Soleano y el doctor Ricardo. No, pues, sí, está usted aquí. Maestrado, ¿y qué se siente? Sinceramente, vamos a quitar a la señora magistrada ahorita, vamos a quitar al personaje, que vamos a platicar ahorita en este momento. Yo quisiera preguntarle, ¿qué siente usted o qué sintió al hacer este libro? Independientemente del jurista, el historiador, y hablar de algo que es de parte de su familia, ¿no? Pero transmitirlo, para que lo conozcan a esos personajes que no son conocidos, ¿no? Sí. ¿Qué sintió? Pues, mira, yo soy muy apasionado para hacer cualquier cosa. Sí, sí. Ya sea un libro de derecho o el disco que presentas. El disco, sí, sí, sí. Eso, cuando agarro una encomienda de hacer algo, no la dejo y la hago y trato de hacerla bien. Sí, sí. Bueno, yo comencé este libro pensando en un artículo, defendiendo a los cuérulos de que no eran unos, lo que se decía ahí, terribles, las cenas, etcétera, ¿no? Así es. Que era la forma que usted quería hacerlo. Exacto. Pero cuando me di cuenta que los cuérulos eran algo más, que fueron algo más, y que habían participado en las fuerzas del Estado cuando alcanzó el sismo, pues me metí de fondo a la investigación. Compré, fácil, compré unos 200 libros de historia. Yo no soy historiador. No, 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 no. Yo soy abogado. Sí. Y fui maestro de historia. Fui maestro de historia en secundaria. Ah, este es el aimado. Y eso me ayudó. Sí. Pero no soy historiador. Sí, claro. No soy historiador. Pero teniendo los elementos a la mano, porque yo comienzo mi libro con un relato a mi abuela. Sí. Yo tenía idea de lo que eran los perus, pero no sabía exactamente lo que habían sido. Menciono un poquito a mi abuelo, porque es uno de los pacotanistas. No fue el jefe más importante, te debo decir. Hubo muchos más importantes. Pero lo tomo a él como referencia, porque en base a él me tuve todos los datos. Bueno, pero usted quiere el más importante. Tenemos diez minutos más. Sí, cómo no. Pues es lo que te pudiera yo decir de este libro. Otra cuestión de que está muy fácil la lectura, porque es por capítulos, que lo vende la librería Porrúa. A eso. En Oaxaca lo van a vender en el restaurante Colibrí y en la proveedora escolar. Ah, bien. Y en Meuatlán lo venden a Amistades, lo vende ahí una jovencita que... en la biblioteca municipal, en mi domicilio, a veces tengo algunos libros, los venden. Pero este...